Es que satisfecho, feliz, doctora. Finalmente estoy viendo una lucecita de esperanza para mi Camilo, para mi niño. Por dicho, mil gracias, mil gracias, gracias de verdad, mil gracias. ¿Cómo es el tipo? Usted dice que yo le mandé, descríbamelo. Pues... Es un tipo bajito, pálido y narizón. Y parece muy simpático. La propuesta de este doctor es muy interesante. Él ofrece siete puntos por encima de la tasa de captación en un plazo de treinta días. Encienda su computador. ¿El mago? Yo dije que el mercado estaba inundado de bonos falsificados y que tenía que tener cuidado. Y yo dije que no soy ningún bobo. Que yo sé hacer negocios. Que yo le llame. Que yo sé hacer negocios. Que yo le llame. Que yo yaementamentegelo. Que yo le llame. Que yo doy. Gracias por ver el video.